¿Cómo estás, Julio César? En lo que se denomina el Frente Ciudadano por México. Ustedes saben que está conformado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, en donde las próximas horas son cruciales para saber qué futuro va a tener este frente, esta alianza de estos tres partidos, con miras al proceso electoral del 2018, particularmente lo que es la presidencia de la República. Aunque también sabemos que ahí se van a repartir candidaturas a diputados federales y a senadores. En algunos estados, no en Jalisco, se acordó ir también, conformar estas alianzas Ciudadanos por México, en Querétaro, en Chihuahua, si mal no recuerdo, en varios estados, se ha conformado también esta alianza por México, Ciudadanos por México. Pero bueno, nadie puede hacer nada hasta en tanto no se defina qué va a pasar con el Frente Ciudadano por México a nivel nacional. Y es que hace tres meses que se conformó y aún no hay acuerdos. Que quizás, mira, quizás iban en un ritmo normal. Ellos dejaron llegar este tiempo para, pues, mientras hacer las negociaciones de cómo se va a definir el método para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Oye, en todo caso, los tiempos es lo de menos, porque López Obrador tiene dos años, diez años, seis años, no sé cuánto, haciendo campaña. Por ahí hay otros, por ejemplo, Moreno Valle, que tiene un año con su libro, haciendo campaña. Digo, que no lo diga oficialmente, pero sí lo está haciendo. Y así podemos mencionar a más de uno, ¿no? Sí, claro. Aquí el problema es que aquí son tres. Tres que tienen que ponerse de acuerdo. Y ahí sí, bueno, pues, el día tres, el día catorce, es la fecha límite para registrar el método de elección de su candidato. Ya vimos ayer el presidente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, propuso, porque yo no sé, en función... Bueno, sí él explica en función de qué debe de ser el reparto como él lo planteó, pero, pues, obviamente generó inconformidad. Dante Delgado dijo, se pronunció porque el PAN fuera quien designara o quien determinara quién de panistas... O sea, la candidatura a la presidencia de la República le correspondería al PAN. Y luego también repartió... Pues para el gobierno de la Ciudad de México, ese era para el PRD. Sí, y ya. Pero, obviamente, si ustedes recuerdan, un día antes, Silviano Aureol es el presidente, el gobernador de Michoacán. Este, se había, y otros perredistas, más o más bien, todo el perredismo en general, cerraron filas en torno a Miguel Mancera, el jefe de la ciudad de gobierno de la Ciudad de México, para que él fuera el candidato, o al menos es el candidato del PRD que propone, para que sea candidato del Frente Ciudadano a la Presidencia. Pero ahora dicen que rumbo al Senado, y tú nos explicabas que no se podría. Exacto. Pero el PAN dice, no, el PAN dijo, no, la candidatura a la presidencia nos corresponde a nosotros, porque somos el partido que gobierna a mayor número de... Mejor ubicado también, en encuestas. Ajá, y el que más gobiernos, el que gobierna a más mexicanos de los tres que estábamos. Y en las pasadas elecciones, pues se vio que había una inclinación por el voto. Exacto, ¿no? Nada más que en el PAN, bueno, pues si en el PRD se definió rápido que debe de ser Miguel Mancera, pues en el PAN no está acordado quién. Por supuesto que Ricardo Zanaya dice, pues, aunque no lo dice, digo, pero está trabajando para ser él. Pero sabemos que también está, bueno, el exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, dijo, Juan Carlos Romero Hicks, senador, debe de ser el candidato del Frente. Oye, ¿qué pasa con Derbez que estuvo aquí y que él fue como un destape adelantado, no? Exacto, también, y bueno, pues no sabemos si todavía está ahí queriendo ser el candidato del Frente o no, ya se ha quedado callado. Pero aquí es donde entró la discordia. Sale ayer Dante Delgado a decir, este, no, bueno, pues entonces que Miguel Mancera vaya, fíjense nada más, eh, vaya a, que sea el candidato al Senado, pero que además sea el presidente del Senado, o sea. Que coordine los esfuerzos de los partidos. Sí, o sea, pero él ya está haciendo un trabajo que le corresponde definir a los senadores, no a los presidentes de los partidos. Pero obviamente Dante Delgado en su, eh, acelere por querer quedar bien con el PAN, pues se olvidó que por ley Miguel Mancera no puede ser senador, no puede ser candidato al Senador, porque la ley efectivamente establece que el gobernador, este, no puede ser candidato al Senado o a diputado por la misma jurisdicción. Y sobre todo ellos que lo deben de tener en la mente, deben de saberlo. Claro, por eso te digo, creo que él quiso quedar bien con el PAN para decir, no, 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 que el PAN, ¿por qué? Pues obviamente MC, un partido chiquito a nivel nacional, que no pasa del 3% y que inclusive está en riesgo en esta elección su registro, pues se quiere cobijar del partido más grande, de aquel que, 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 pues le puede dar, porque inclusive MC con el PAN, con Ricardo Naya, había acordado que, eh, que se quedara con el 25% de las candidaturas a diputados. O sea, el PAN le dijo a MC, tú quédate con el 25%, pero el PRD le dice no, con el 10% nada más. Entonces es obvio que Dante, pues se iba a inclinar con el PAN, ¿no? Porque es con el que le va mejor, le da más. Y otros dicen, donde se ganó, que ahí salga, este, el candidato de ese partido. Del partido. Y donde no, el mejor posicionado. Exacto, que quizás eso sea el mejor método, ¿no? O sea, pues si ya tienes fuerza, por ejemplo, el PAN tiene fuerza en el norte, pues que sea el PAN, el que tenga la mayoría de los candidatos allá, o en el occidente y el Bajío, en el sur el PRD, y Movimiento Ciudadano, que en Veracruz y en Jalisco, por ejemplo, o sea, pues así debería de ser, ¿no? Pero bueno, la verdad, este, son, insisto, horas cruciales para que se defina si el frente sigue vivo, entra en agonía o simplemente se muere. ¿Tú qué pronosticas? Sí, ¿no? ¿Qué pasa con la figura de Barrales, por ejemplo, que sale de la dirigencia del PRD? Bueno, exacto. ¿Y fue quien precisamente negoció o estuvo al frente? Exacto, exacto, qué bueno que lo dices, Stini. Alejandra Barrales tiene que dejar la presidencia del PRD el día 9, ¿sí? Se supone que ella sería la candidata al gobierno de la Ciudad de México en este acuerdo entre los, entre los tres partidos, pero, este, además, bueno, vamos a ver, quien llegue en su lugar, si le va a continuar con esas negociaciones o qué, qué papel va a tener. Por eso digo, son fechas muy, muy, muy cruzales. Mi pronóstico es que el frente entre en agonía y muere antes de llegar al proceso electoral. Ese es mi pronóstico, vamos a ver si se ve. ¿Y si vive, qué le conviene para... No, si vive tendría que ser, sin duda alguna, el PAN quien ponga el candidato a la presidencia de la República. ¿Con qué candidato? Híjole, mira, si de veras quiere ir y ser bueno, yo creo que sí con Juan Carlos Romero Hicks o Luis Ernesto Derbez. Ricardo Anaya ha generado muchísima división al interior del PAN, está muy desgastado. Le daría la razón a todas las voces opositoras. Claro, ahora resulta que los panistas tendrían, pues, este, otras opciones, ¿no? A lo mejor saldrían a votar mejor por Margarita Zavala, si logra ser candidata a la presidencia como candidata independiente, este, pues, otros votarían por quien sea el candidato del frente. No, la verdad sí estaría complicado si Anaya es el candidato a la presidencia. Y además tienes una figura en el revolucionario institucional que es externo. Bueno, que eso... Lo digo en comillas, que bueno, las últimas versiones del candidato, este, MIR, pues, ha, o precandidato MIR, pues, ha hablado de 20 años al servicio. Claro, que además es otra opción que tienen los panistas también, ¿eh? Es otra opción, porque como estuve en el gobierno de Calderón, es otra opción que muchos panistas digan, no, pues, ni por Anaya ni por Margarita, me voy por mí. Correcto. Así es que, increíble. Híjole, muchísimas gracias, Julio Salvat. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa y le invitamos a que se comunique al 3030-5307. Regresamos.